43.244 aragoneses han sido diagnosticados de COVID-19 desde que se contabilizan los datos de la afección de la pandemia. Son 3.773 más que la semana pasada. Son los datos que el Gobierno de Aragón ofrecía al cierre de la edición de este informativo. En concreto, ayer jueves se notificaron 592 nuevos casos en un mismo día tras la realización de 3.456 pruebas PCR. Su distribución en esta última jornada era de 357 casos en Zaragoza, 160 en Huesca y 63 en Teruel. En 12 casos no figura provincia de referencia. Del total, el 38% era sintomático. Asimismo, se dieron 333 altas epidemiológicas. En estos momentos se está haciendo seguimiento a más de 12.300 contactos de casos positivos. Desde el viernes pasado, en la comarca del Giloca se han notificado 15 casos positivos, 8 en Calamocha, 6 en Monreal del Campo y 1 en Váguena. Respecto a la situación en los hospitales, según los últimos datos del Gobierno de Aragón, hay 502 camas ocupadas por casos COVID, 70 más que la semana pasada. 66 son de camas UCI y 436 en planta. De acuerdo a los últimos datos, hay 36 ingresados en el obispo Polanco de Teruel, de los que 5 están en UCI. El de Alcañiz baja a 17 ingresos de pacientes con COVID y el de San José de Teruel tiene 13. En cuanto a los fallecimientos, el número sube hasta los 1.528, 45 más que la semana pasada. En total son 1.178 en Zaragoza, 170 en Huesca y 174 en Teruel, cuya provincia suma 5 fallecidos en la última semana. Respecto a la situación en las residencias de Aragón, desde que comenzó este segundo periodo de brotes han fallecido 189 personas en las residencias de mayores. Y en el plano local, en los centros escolares, esta semana ha sido tranquila en general. En ninguno de los de Calamocha se han detectado casos, si bien es cierto que tres alumnos de diferentes cursos del Instituto Valle del Giloca de Calamocha cumplen cuarentena después de ser considerados contactos estrechos de casos positivos ajenos al centro. Y a nivel provincial, destaca la imposición de medidas de la fase 2 por el Gobierno de Aragón, en Teruel Capital y Cella por la elevada tasa de contagios durante la primera semana de octubre.